En México, 74.7% de la población ha escuchado hablar del escritor Gabriel García Márquez. Si bien el 40.9% no pudo identificar su obra literaria más importante. De acuerdo con la encuesta elaborada exprofeso para Notimex por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, GCE Caleidoscopio, solo el 25% no ha escuchado hablar del Premio Nobel de Literatura 1982 y 44% ha escuchado que es un buen escritor. La encuesta consultó a 600 personas, hombres y mujeres mayores de edad, distribuidas en las 32 entidades del país, de las cuales 32 puntos porcentuales reconoció a 100 años de soledad como la obra más importante que, en 2017, celebra 50 años de su publicación. Los encuestados mencionaron otras obras del autor como El amor en tiempos de cólera, 2.5%, Memoria de mis putas tristes, 0.9%, El coronel no tiene quien le escriba, 0.7%, Crónica de una muerte anunciada, 0.5%, y La hojarasca, 0.1%. En contraparte, 40.9% de los consultados respondió que no sabía cuál era la obra más importante de Gabo, como se le conoce afectuosamente al escritor. 3.5% no ha leído algo de él, y 3.3 puntos porcentuales. No recuerda. Siguiendo los resultados del total de encuestados que saben o han escuchado del escritor, 62.4% confesó que no ha leído la obra 100 años de soledad, mientras que 36.8% dio una respuesta positiva. Otro dato relevante de la encuesta es que 65.5% considera que García Márquez es mexicano, 24.3% lo reconoció como colombiano, y 5.5% prefiere decir que tiene ambas nacionalidades. Finalmente, a los encuestados se les preguntó sobre cuál era su libro favorito, y 16% respondió que 100 años de soledad. 7.0% dijo que prefiere los libros de autoayuda o superación personal. 6.1% se inclina por los clásicos de literatura universal, y 3.1% por la Biblia. En esta misma pregunta, el 13.8% de los mayores de edad consultados no respondió. 10.2% no supo. 7.9% respondió no recordar el título del libro. 6.6% nunca ha leído un libro. Y 3.1% no tiene un libro favorito. Notimex.